Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere rose, pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez